El toso del hombre nuevo El toso del hombre nuevo Así es para completar todo el cuerpo Es importante que en estas partes También vaya silicona Aquí Aquí está listo con la silicona Completamente embadurnada Después se pueden hacer unos retoques Con pintura En algunas partes Para resaltar brillo O sombra Hay que considerar que Toda esta parte de aquí Va a ir con piel Esto también Solamente hay que haber expuesto Los pectorales Abdominales Y aquí esto Perplexo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.